hola como están perdón si yo sé al fin acabo de llegar acabamos de llegar con los chicos nos hicimos de bowling yo sé que es tarde yo sé que si es tarde lo sé lo siento pero tenía que hacer esto hoy sí o sí acá son las tarde es tarde es muy tarde pero bueno nada tengo que pegar un baño porque estoy lleno de pastel me botaron mucho pastel pero bueno vamos esto rápido porque tengo que irme a dormir porque mañana tenemos que irnos a morelia así que mi gente de morelia está muy pendiente estoy muy contento cumplo 22 años no me arrepiento de nada de lo que he vivido nada de lo que he hecho en toda mi vida la verdad que la he pasado fenomenal todas las experiencias que he tenido las he pasado demasiado bien y hoy día no fue la excepción hoy día fue un día increíble gracias a los chicos por hacer este día súper especial la pasamos súper increíble nunca me esperé nada lo que iba a pasar este día la pasé muy lindo la pasé tan lindo que yo sé que te pones mal cuando estás lejos de tu familia pero mi mamá me mandó un mensaje le escribió a mi abuelita empecé a hacer todo con mi tío con mi hermano y me sentí en familia me sentí como si estuviera con todos bueno obviamente son mi familia pero me sentí como si estuvieran aquí y la pasé súper bien me votaron que ahí en el escenario tiene que estar por ahí por la red sí o sí ok a lo que vinimos voy a seguir a seguir a la madre me olvidé que había cogido algo de la piñata que me habían dado bueno ok vamos a hacer algo vamos a poner esto aquí vamos a hacer esto rápido que ya vi que me están escribiendo por ahí jajaja que me van a dormir ok miren como pueden ver me estaba editando oh que pasó aquí esperen un momento ah tengo que conectarme acceder ok y ya no si tal vez ya no hay que se conecte yo creo que ya no ya como pueden ver estaba editando el video el próximo video que se viene estoy todavía solo cortándolo y este video está al revés tengo que dar la vuelta que pereza ok un segundo tengo que ir para acá vamos para acá nos metemos en twitter estaba viendo esta canción jajaja buenísima déjémosla déjémosla notificaciones ok mira que bonitas muchas gracias vamos a ver si es que no hay si es que no hay creativas eh y eso que pasó eh eh ¿qué está pasando aquí? ha sido anuncio jajaja no hay no hay no hay no hay no hay Carme, casa por mi carme Inicie todo, lo siento, ok, vamos rápido, dice, happy birthday Chris, gracias Bella Aquí hay otra, eh, que lindas las dos Un saludito, eh, linda, también un saludito, yo sé que están viendo, si es que no están viendo live, que pena Yo sé que es muy tarde, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo siento Lo tenía que hacer estoy porque si no, bueno, puede que lo pueda hacer mañana también, bueno Que buena canción No, mano, otra vez, no Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé, por favor Esta Ken White y Pipe Calderón, tus recuerdos Dios mío, tus recuerdos son míos, Dios mío Señor, que buena canción Escuchen eso Llegó Pipe, tuve que soltar la guitarra Porque, bueno, él, él traje más de eso que yo Pero nada, eh, queremos agradecerle tanto a mi disquera Ok, va para acá, perdón, 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 me distraje Perdón, perdón, perdón Voy rápido, voy rápido, voy rápido Voy rápido, voy rápido, voy rápido Claro Él fue el que hizo posible también Claro, y nada, y sobre todo a todos ustedes Que, bueno, me apoyan este momento súper bien Y llevo ya 18 días con Rakim por acá trabajando fuerte Y para mí es un orgullo Sí, ya, ya somos casi con Rakim por acá Y me siento súper contento de... Baja, 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 eso Bueno, de pasar todo este rato acá Creo, creo, creo Y ahora vamos a hacer algo distinto Queremos regarle algo a nuestros fans Bueno Un cantito nada más para que, para que, bueno Escuchen esta Uff Escuchen esto Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto Escuchen esto, por favor, escúchenlo, escúchenlo Pero Queremos disfrutar con ustedes, así que, bueno Pipe Ay, vamos, dale con todo Uff ¿Quién me enseñó a besar a tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir, te amo? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie es claricia tan perfecto ¿Cómo lo haces tú? Y ahora Que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu canción Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Oh, y ahora Que no estás aquí Que tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? Entre tus sueños y tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Mmm... Mmm... Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora Y ahora Que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me escondo la ilusión Y me escondo la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? No baja, ¿por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? Baja Cuando un amor Cuando un amor Se se va Tienes que llorar Y no puedes ocularlo Ya yo no puedo negarlo Cada día te amo Maldito el recuerdo de tu voz Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora Que no estás aquí Que está doliendo el corazón Que me descomo la ilusión Que me preguntan por tu amor Y antes de olvidarme así Que me enseñó No, 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 no Gente, muchas gracias por el apoyo que has dado el tema Pina Breca Pina Breca Pipe Calderón Que guay Que guay Muchas bendiciones Porque vean que La he visto varias veces Ok Ya bajé demasiado Que están listas Voy La que salga, ok? Vámonos Una Dos Y... Dos Y... 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 Ya, mi amor, quien sea que tú seas, que pendejo, quien sea la dueña que tú seas, que pendejo, quien sea la dueña que tú seas, que pendejo, quien sea... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puñeta! Ok, pasó, 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 ay, pasó, ay, qué feo, no, 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 ay, qué feo son los calambres, los odio, ok, lo que voy a hacer es... Y voy a seguir a... ¡Chan, chan, chan, chan! Perfecto, mi reina, cumple las reglas, tiene ropa roja, happy birthday Chris, me etiquetó, no sé qué será esto, mañana los veo. ¡Mírala, tiene bastantes seguidores! Perfecto, reina, te ganaste el follow, te quiero mucho, seguir. Siguiendo. Siguiendo. Perfecto, mi amor, te quiero mucho, cuídate, bella. Los quiero a todos, muchas gracias, que tengan una buena noche, me voy a dormir y a descansar, me voy a... Voy a buscar porque estoy en el pastel. Y... Ahora se están riendo del calambre, wow. Están bien retrasados, bien... Retrasados con el tiempo. Y es la edad, me dice. Perfecto. Les quiero mucho, tengan una linda noche. Me voy, descanso. Descanso, ¿qué digo? Descanse. Nos vemos. Y ahora que no estás aquí, que tus recuerdos son mi Dios, que te reconozco el corazón, que me pregunta por tu amor, te enseño a olvidarme así. Me hacía... Maldito el recuerdo de tu voz. Me hacía... Maldito el recuerdo de tu voz. ¡Adiós! Maldito el recuerdo de tu voz. Gracias por ver el video.